En función de lo que el censo es lo que va bien y tiene muchas conexiones, no las tiene, tenía tantos habitantes, por lo que salen de acuerdo a esa proporción que tiene así. ¿Se interpreta? ¿Se entiende? El mortero determina cuál es la parte proporcionante. La idea de esto es no hacer inversiones de transporte de energía, compartir, alquimarnos de un modelo, podríamos transportar de esa cabeza a la otra. Y de ese modo, también el momento mortero se inició para favorecerle haciendo partes a otras cooperativas. Recursos tecnológicos, todos sabés, hay que compartirlo, compartirlo entre muchos. Otras cooperativas vecinas, incluso de actitud, con respecto de los bancos morteros. Yo creo que, digamos, que alguna necesidad más cara que cuando la energía eléctrica dentro de la comunidad, en el aumento de los cuadros de las fuentes laborales, y por eso estábamos en la parte, por eso queríamos ordenarlos a... ... 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